hola hola chicas bienvenida un día más al canal bueno como podéis ver hoy os voy a subir un vídeo un poquito más tarde de las 5 pero se va a subir de inmediato vale hoy os traigo algo que llevamos tiempo sin subir por aquí que es el contenido de traemos hoy un haul vale de productos de primal y de ropa vale bueno pues he tenido que ir porque necesitaba cosas vale sobre todo del cuidado de la piel y demás pero también he comprado cositas de regalito vale bueno vamos a empezar un momentito bueno chicas pues vamos a empezar con la primera camiseta vale que le traigo a david de los patria vale de new ingles le he cogido la talla s porque se probó la l y estaba súper grande pero chicas mira en la sección de hombres donde la zona de de hombres vale en la de rubio americano y creo que si no me equivoco pues ha salido en 14 euros no es caro vale para el chico de la casa porque el chico se le antoja esta y la última vez que fuimos pues no estaba bueno chicas esto va a ser un poquito de mío vale pero os lo quiero enseñar y traigo dos para dos para de tres vales de sujetadores de los los textiles brava vale he tenido que ir a comprarme porque me he quedado aparte de quedarme sin ropa interior porque me ha crecido el pecho desde que estoy yendo al gimnasio pues no es que me haya crecido el pecho en talla lo que me ha crecido es en copa vale entonces he aprovechado en coger dos vale dos paquetes de tres vale con uno con colores blancos beige y negro y salen a creo que a 10 euros el pack de 3 a 10 euros vale y este que lo he visto sin que yo nunca he usado este tipo de colores yo soy muy clásica me gustan más los colores blancos beige clarito y estaba este también de rosita burdeo y gris oscurito vale entonces me los he tenido que probar vale porque yo no pensaba que me había crecido tanto lo que es el pecho en talla pero en mi pecho lo que ha crecido es en la copa vale estaba algo preocupada me han tenido que ayudar me han dado a probar me talla c de copa talla de pero bueno la talla de me quedaba súper enorme pero bueno vamos a seguir y bueno chicas para mí hay cosas que yo he vuelto a traer porque son productos que me han gustado y he traído alguna que otra novedad que me he encontrado que nunca he probado y productos nuevos vale bueno chicas ya sabéis para mí los imprescindibles para usar con el tónico son los de 120 los discos vale de de cosmética los drone cometí vale me traigo unos paquetitos y también me traigo los dos paquetitos de los los ovalados en tamaño grande de 100 vale bueno chicas que más me traigo pues de algunos de los rubores que me faltan vale que es el pecho vale el de tono melocotón citó he vuelto a picar de bronceadores doctor normal 222 más de farles me traído y novedades que han llegado ha sido la paleta de como las que tengo aquí vale pero ha llegado este formato en verde en plan esmeraldita me encanta chicas me encanta tengo estoy deseando de hacer cosas con ella ya veis que es como lo que yo os digo muchas veces que es cuestión de ir probando pero es que me encanta vale tiene unos colores hermosísimos vale dentro los esmeraldas todos los pistachos tono clásico influencia al pop dance vale una verdadera pasada y esto tiene que estar ya haciéndose con él algo algo esto es una de las novedades que han llegado y me las he tenido que trae vale porque no podía faltar en la colección bueno chicas ya sabéis que yo soy de compra a mansalva vale y ya sabéis que si me veis muchas veces os digo que me encanta mucho sobre todo lo que es ella la base de maquillaje pues con polvos compactos y chicas no lo he abierto lo vamos a abrir ahora aquí un momentito a ver si vemos aquí es que no podía cogerle bien vale entonces para que lo podáis ver me he traído pues cuatro vale me he traído cuatro cuatro es el tono 05 que es el almon y son polvos compactos chicas esto tenía claro tenía que conseguirlos como fuese porque de verdad es que me han comentado que son una verdadera pasada vale trae su espejito así que es de bolsillo su esponjita y chicas este tono es así vale y a ver si lo podéis ver intenta de tocarlo mira cómo es el tono básicamente es como el tono de mi piel pero mira no sé si se verá aquí el tono el tono apenas 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 se aprecia pero ya os digo que mira así es el tono pero mira cómo es y lo voy a probar justamente en mi ojera vale pero ya veis cómo cubre yo tengo que probarlo con la ojera a ver si cubre ya lo he manchado un poquito y chicas sí es un polvo compacto mirar la diferencia con un poquito con un poquito chicas ya veis cómo cubre este ya lo voy a tener que dejar por medio y los otros tres recogidos bueno productos que vuelvo a traer a casa vale que ya os he dicho que para mí se ha convertido en mi number one son los bálsamos chicas los primer basamos son una verdadera pasada me traigo cuatro y creo que son los últimos que quedaban y dio la casualidad que he visto también estos y creo que eran los últimos también que quedaban bueno que más novedades me he traído me he traído las dos máscaras de pestañas más recomendadas vale no sé cómo son ya os lo voy a decir la billy dollar launch esta es la eye impact 16 horas supongo que traerá el cepillo de asiliconado curvo vale voy a abrirlo chicas voy a abrirlo aunque rompa la caja no me importa vale esta es una en doradito el formato es que es una verdadera pasada lo voy a abrir el gupillón es curvo así que esta es efecto extra volumen chicas no tiene olor me encanta me encanta una máscara de pestañas sin olor me encanta huele a lo típico a un a una máscara de pestañas pero huele rico no huele mal no huele no huele rancio no huele raro no huele no tiene un olor raro vale es un olor sin sin especificar lo vale sin poder especificar lo bien pero no huele como para decir me resulta raro o extraño no 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 para nada y esta es la otra que me han recomendado vale que supongo supongo que es de las más vendidas cada máscara de pestañas de 50 chicas vale y esta es la del gupillón fino que esta yo creo que hace mi favorita y esta es un 90% un 96% de volumen vale de volumen chicas mira el gupillón súper fino estas son del tipo ya os digo que estas son el tipo de máscara de pestañas que desde siempre a mí me han encantado vale tenemos más cositas bueno chicas y por lo que estoy aquí terminando de de traeros vale si no me equivoco me he traído correctores líquidos vale porque no los he probado no los he abierto todavía no no los he probado vale me los he traído en el tono ivor y vale para la zona de ojera y de aclarar un poquito el párpado que no tengo bueno no tengo líquidos porque sí que los tengo de estos que ya os dije que me los traje enterritos vale pero ya os digo que tengo aquello ya a puntito de reventar cosas que no tenía que ya os he dicho en vídeos anteriores y que tenía que ir precisamente porque se me habían agotado y no sé si me habré equivocado en algo como siempre digo pero si nos hemos equivocado nos tendremos que aguantar ya porque abrirlo hay que abrirlo creo que este es el que yo estoy esperando que sea vale creo que si no me equivoco es este vale chicas y si puedo intentaré bueno chicas si creo que me he traído dos jumbos vale mirar como es la puntita no sé si la cámara lo va a captar bien es un poquito de plumón es un jumbo vale pero chicas verdad que pasada mirar como pimenta wow ya veis que podéis hacer la gruesita finita vale mirar finito y el pigmento vale como pimenta algo que me parece a mi que es esto es lo que me he equivocado que yo pensaba que era otro jumbo vale pero es un lápiz chicas creo que me he traído un un lápiz de ojo si y creo que me he traído el en color negro este es el negro bueno chicas productos que vuelven a casa como agüita de mayo porque esto si esto si vale se han muerto en mis indispensables y es en el cuidado de la piel chicas me he vuelto a traer mi jabón facial que este me está encantando chicas de verdad es una pasada para pieles grasas y pieles mixtas con tendencia con granitos y demás chicas pero es que ya me he traído el tónico pero es que yo cuando he ido he visto que había poco y no quiero quedarme desprevenida porque ya sabéis que os subo contenido diario me tengo que lavar entre dos veces y tres veces la cara al día porque yo también hago contenido para facebook vale entonces me traigo mis indispensables me traigo mis tres botes de jaboncito vale y lo que no me puede faltar mis tres botecitos de tónicos chicas bueno estaréis diciendo tantas cosas te has traído hoy pues si si chicas porque sobre todo en las novedades como los polvos compactos casi nunca están por ejemplo de la crema de la crema de me quedan todavía dos botes enteros sin estrenar no me lo he traído del esfoliante también tengo todavía un resto lo único que me faltaba era por traerme los serums chicas nada más que estaba este el de ácido láctico no estaba el de la cajita naranjita ni el de ácido hialurólico así que nada a seguir esperando pues nada chicas hoy os traigo este contenido esperemos que esta vez podamos verlo en pleno momento en que se esté subiendo vale voy a editar ahora mismo rápido lo mayormente rápidamente posible para que se suba al instante y lo podáis ver de inmediato ya veis que he traído novedades cosas que no habéis visto antes he traído antiproductos que ya habéis visto pero son los vueltas los que yo digo los regreso a casa vale porque son indispensables mi kit de del cuidado de la piel se han vuelto imprescindibles nada chicas espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que os invito a que os suscribáis que es gratis que no solo tenemos contenido de maquillaje ni del cuidado de la piel que prontito vamos a ver si os hago uno completito con mascarillas y todo el cuidado el paso a paso vale quiero haceros un paso a paso extremo y nada chicas ya si o si os comento estoy ya a la espera que me lleguen las cajas de boxycharm para haceros también el contenido y si os invito a que os activéis la campanita suscribidos a compartir al dar me gusta al like lo que queráis a dejarme cualquier cosita en cajita de comentarios porque ya veis que todos los días hay algo hoy os lo subí un poquito de cotarda acabo de llegar he comido fuera de casa o sea que voy a las prisas rápido y corriendo sin que nada chicas nos vemos prontito en un próximo vídeo mañanita sin que nada disfrutad de lo que queda de la tarde chaito